... ...pasar por un escalón que es la veteranía, ser un veterano. Porque músicos hay muchos, pero maestros pocos. Para ser maestros se necesita trabajo, disciplina, empeño, persistencia, honestidad con el arte. Por eso para nosotros es un motivo de orgullo tener esta reunión de maestros en el escenario para celebrar la inauguración de este clan canterrán a Cundidartes aquí en la localidad de Usme. Músicos que han pertenecido durante más de 50 años a las más importantes orquestas tropicales del país, que han viajado el mundo entero llevando nuestros ritmos y tocando los ritmos de otros países y que hace más de 50 años se mueven ininterrumpidamente en la escena musical de Bogotá. Vienen hasta aquí para compartir su talento y para demostrarle al niño solo vez más que los sueños se cumplen y que la disciplina bien manejada, unida con el talento, les puede hacer llegar lejos como a ellos. Vamos a recibir aquí, en este domo maravilloso de la localidad de Usme, en este clan, a los veteranos del Caribe. ¡Ahora! ¡Ahora! Como miña tienda querida, quinto de paz, miña la querida Cantemos, cantemos como un chico de fe Mi teoría, mi bello se revivide A tu extra, mi la fleca Con su vero y su gracia Y es un tanto de la vida Con su vero y su gracia Y es un tanto de la vida La verdad que la verdad ya no viviré Colombia, tierra querida Al llegar al la verdad ya no viviré Colombia, tierra querida ¡Colombia! ¡ Comedy! Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Son, son los primeros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer algo. Esa hermosa tierra. La cual todos los europeanos nos sentimos orgullosos. Vamos a hacer algo dedicado a Cartagena. ¡Venga, maestro, cuando busquen! 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 ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro, cuando busquen! ¡Venga, maestro, cuando busquen! ¡Venga, maestro, cuando busquen! Y de la América plena, que les hablan como Colombia Y de la América plena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero rosar, quiero vivir, que se me muere Y la de ilusión, donde el amor nunca se muere Y en mi vera, de conocerse, se me muere Y en mi vera, con el amor, que se me muere Y en mi vera, con el amor, que se me muere Y en mi vera, con el amor, que se me muere ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!